El último accidente de tránsito registrado el pasado jueves 5 de septiembre en la avenida Humandi alertó al personal del Departamento de Tránsito del Gobierno Municipal de Tena, quienes este día lunes realizaron la pintura y colocación de las señales de tránsito de forma horizontal y vertical en esta y otras calles con la finalidad de dar seguridad a los peatones y transportistas. Estas actividades se realizan en los alrededores de los planteles educativos, donde existe mayor afluencia de personas y vehículos. Adicionalmente, las autoridades esperan que los ciudadanos puedan respetar las normas de tránsito debido a que la inobservancia de las mismas son una de las principales causas de siniestros. Varios ciudadanos y transportistas mencionaron estar de acuerdo con estos trabajos. La vía se cerró en un tramo temporalmente para evitar que, al cruzar los vehículos, se dañe la pintura fresca. Posteriormente se habilitó la circulación con normalidad. Señales de cruce o paso cebra, giro a la derecha o izquierda, parada de buses horizontal y vertical, son algunas de las señaléticas que se debe identificar al momento de transitar por la ciudad. Ali TV, tu televisión amazónica.